Así es amigos, muy buenos días a esta hora de la mañana, nos encontramos acá en el sector del SAD, esto llegando aquí en INDE, pues vamos a conversar con las distintas personas que exponen este cacao tan exquisito, huele bien exquisito, y otras actividades que ellos están realizando justamente el día de hoy. Vamos a saludar aquí con quien tenemos el gusto. Mucho gusto, mi nombre es Marti Uriangulo, soy representante, presidenta de la asociación de cacauteros de Cristóbal Colón, somos prácticamente legalizados, somos 12 productores que exportamos el cacao a Europa, estamos mandando el cacao prácticamente en Pepa, nosotros se lo entrega en Maquitas, Guayaquil, y de ahí lo hacen en el proceso para mandarlo en pasta a Europa. Bueno, aparte de eso, nosotros aparte de que trabajamos en el campo, también generamos ingreso más, que es pues haciendo el proceso de chocolate en pasta. Este de aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que es lo que es? Bueno, la asociación de nosotros, de cacauteros, se llama Asociación de Productores Agrícolas de los Bosques del Canandés, que se llama Aso Proaca Bosque, es nuestra asociación de productores. La asociación de nosotros, somos un grupo de mujeres que estamos elaborando el chocolate, en conjunto con los productores de cacao nacional fino de aroma, porque estamos trabajando el 100% con cacao nacional fino de aroma y orgánico. Bueno, el día de hoy ustedes tienen la visita del señor ministro y del señor gobernador de la provincia de Esmeralda, acá en este lugar, pues. ¿En qué les beneficia la visita de estas autoridades acá a ustedes? Bueno, en una parte que nos conozcan, que tenemos un buen producto en el sector de Esmeraldas, y la otra también, pues, es pedirles que nos apoyen, nos apoyen, necesitamos apoyo más que todo en el grupo de mujeres que estamos emprendiendo con este proyecto de elaboración de chocolate. ¿Solo de chocolate? ¿Solo chocolate elaboran ustedes? No, hacemos variedades de chocolate, hacemos como el cóctel de chocolate, que es un con trago, va con un con trago, que también se elabora lo que es del pino de cacao, que es de la baba de cacao. También tenemos la Nutella, que, bueno, prácticamente no la hemos empacado, es una Nutella de chocolate mismo. Y también que vendemos así lo que es frutas, frutas con chocolate. Con chocolate, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, ustedes están esperando, de pronto, extenderse más allá del país. Claro, sí, o sea, esa es la idea, a que nos conozcan y extendernos un poco más para sí mismos también tener una venta más y generar más ingresos a las familias. ¿En qué sector estamos? ¿Qué sectores nomás están unidos para trabajar acá en estas parroquias, en recintos? Bueno, nosotros prácticamente estamos en Grito de Alcolón, ahorita prácticamente solos, pero sí queremos como trabajar con más asociaciones que tengan también el mismo proceso para unirnos también a trabajar en distintos puntos. ¿Qué decirle a los hermanos esmeraldeños, a la gente que todavía no se ha asociado, a la gente que todavía, pues, le falta por, a pesar de que tienen el producto, pues, le falta asociarse y, pues, llegar a tener su propia empresa? Bueno, en realidad, para que funcionen estos proyectos así hay que unirse, hay que trabajar en conjunto, ¿no? Porque uno solo no puede, o sea, siempre hay que tratar de unirse. O sea, el consejo para mí, a los productores es que nos unamos a trabajar en unión. Tanto las comunidades que nos unamos a trabajar en conjunto y así hacer más fuerza para que nos puedan atender nuestro producto también. ¿Listo, mi amor? ¿Tu nombre? Marjorie Angulo. Marjorie, gracias, Marjorie, por esa información tan buena que nos, de ustedes, de todo el proceso. Ahí está el cacao aún, bueno, recién salió de la mata, ¿no? Luego, pues, ya viene el proceso con su empaque, tiene todo, pues, su registro sanitario, todo lo que tiene que tener para poderlo vender, ¿no? Y acá, pues, tienen otras diversidades de situaciones muy importantes que, pues, son novedosas y, sobre todo, pues, tienen su registro sanitario y todo lo que tiene que ver con situaciones saludables, ¿no? Bueno, ahí escucharon ustedes, la versión de la amiga, estamos acá en el sector del SADE, esto en Quirinlep, acá ha habido una reunión bastante minuciosa, se encuentran varias autoridades, sobre todo del Magac y del Ban Ecuador. Observan ustedes también la presencia del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas y también, pues, el señor ministro de Agricultura. Ahí observan ustedes cómo está la situación, acá, esto ha sido una reunión bastante grande, bastante amplia. Entonces, compañeros agricultores, tienen el compromiso...